Buenos días, gracias a los medios por vuestra presencia. Hoy me encuentro acompañado por Joana Javiak. Es ella quien será la ponente de la primera actividad con la que inauguramos el Mes de la Familia. Aprovecho, Joana, para agradecer tu ofrecimiento hace ya unos meses a esta concejalía y en extensión al Ayuntamiento de Vinaroz. Es un placer tenerte con nosotros. El día 15 de mayo se celebra el Día de la Familia y desde esta concejalía hemos preparado una programación de actos abiertos para todos nuestros vecinos. La finalidad de la concejalía es institucionalizar la familia, crear espacios de conciliación familiar y empezar a destinarle todos los recursos disponibles que tenemos desde el Ayuntamiento, muchos de ellos conseguidos a través de las contribuciones de las familias del municipio. Creo que es una manera justa de que las familias recuperen parte de esas aportaciones solidarias llamadas impuestos. Las actividades van a ser el próximo sábado, día 4 de mayo, a las 10 y media, una masterclass que lleva por nombre Cómo ayudar a tu hijo a ganar autoconfianza y el espacio en el que tendrá lugar el acto será el Auditorio del Vinalab. La ponente, como os he dicho, Joana Javiak, ella es una reconocida empresaria, coach y sobre todo madre. Además también es escritora, ha escrito el libro Educa a tu hijo para la felicidad y la abundancia, libro con el que serán agraciados todos aquellos que asistan a su masterclass. Pasaré a detallar las siguientes actividades y al final ella nos introducirá un poco la suya. El siguiente domingo, el 12 de mayo, a las 10 y media, en la ermita, tendrá lugar una actividad familiar de montaña dentro de la campaña Let's Clean Up. Es una campaña de concienciación sobre residuos plásticos en la naturaleza. Consta de una charla sobre este tipo de residuos y una pequeña ruta por el entorno del puix de la ermita, en la que combinamos tiempo en familia y limpieza del entorno. Acabará con un pequeño picnic en familia con todos los asistentes. Quienes quieran inscribirse tendrán que hacerlo a través de la web elpetiteboys.com lo antes posible ya que las plazas son limitadas. El domingo posterior, 19 de mayo, de 10 y media a 6 y media, en horario ininterrumpido, en la carpa del Atlantic se instalará un family park, donde los niños serán los protagonistas. Constará de cuatro espacios diferenciados. Una zona para los más pequeños, con alfombras musicales, piscinas de bolas, tiendecitas infantiles y zona de burbujas de jabón. Otro espacio de juegos, con juegos tradicionales, juegos de mesa, juegos deportivos y kermese. Un tercer espacio con chapas, juegos de lógica y una máquina arcade. Y por último, un gastro-spy familiar, donde se repartirán palomitas, algodón de azúcar y crepes. Se podrán retirar los tickets para ello en un punto de información que se habilitará en la propia carpa. Y por último, el sábado 25, a las 10 y media, aquí, en el Salón de Actos de la Biblioteca, tendremos la presentación de la Asociación Libélules dels Astels y la introducción al duelo gestacional, neonatal y perinatal. Justo después se llevará a cabo un taller de scrapbooking. El scrapbooking es confeccionar un libro de recortes o álbum donde se guardan recuerdos. Y la guinda del pastel de todo este mes de la familia la pondrá Domo Electra SL, o más concretamente, Manuel Amate. Manuel Amate es un experto en energía y podrá echar una mano en energía doméstica y ahorro familiar a cuatro familias de Vinaroz. Tiene un canal en YouTube con más de medio millón de suscriptores y también ha participado en varias ocasiones en el espacio Cómo ahorramos en casa, del programa del verano de Ana Rosa, en Telecinco, y también en Andalucía Directo. Ayudará a cuatro familias de Vinaroz porque en cada actividad de las que antes he detallado se sorteará una sesión de 30 minutos de asesoramiento, analizará las facturas energéticas de los hogares y dará consejos para reducir el consumo energético, que es uno de los factores de la economía doméstica donde más dinero se destina. Aparte de todo esto, también se llevará a cabo una campaña de visibilización de la familia en varios MUPIs publicitarios de la ciudad. Los MUPIs son los típicos soportes de publicidad que hay, por ejemplo, cerca de las marquesinas de las paradas de autobús o en el mercado y zonas céntricas. Y la finalidad de esta campaña es visibilizar la importancia de la familia, así como establecer a la familia como único transmisor de valores y como refugio personal. Hasta aquí doy por introducida las actividades que se harán desde la Concejalía de Familia para este mes de la familia. Así que para finalizar, le cedo la palabra a Joana, la ponente en la Masterclass de este sábado. Muchas gracias. La infancia es felicidad. Con esta sabia frase de Sigmund Freud, me encantaría invitar a todas las mamás y todos los papás del municipio de Vinaroz a un taller inédito que tendrá lugar el día 4 de mayo en Vinalab, como nos ha dicho Juan Francisco, durante el cual me encantaría enseñar a los papás las herramientas para educar a sus hijos en una autoestima saludable. Y antes de presentarme, quiero aprovechar y agradecer a este ayuntamiento y en especial a Juan Francisco Calvo, el concejal del Departamento de la Familia, por esta oportunidad tan única que nos están brindando. Mi nombre es Joana Javiac, soy empresaria, soy coach, soy escritora, pero sobre todo y ante todo, como ya había dicho Juan Francisco, soy mamá. Una mamá que ha dedicado una gran parte de su tiempo para encontrar el camino hacia la felicidad y la abundancia. Mi motivación era muy simple. Como cualquier madre o padre, deseaba ser un referente para mi hijo, quería triunfar en esa, digamos, tarea tan difícil al cual nadie nos prepara y también deseaba que su vida fuese diferente que la mía. Y seguramente que muchos de vosotros os preguntáis, ¿lo has conseguido? Así que me encantaría contaros una anécdota muy breve. Hace más o menos tres años, a estas alturas, recibí una llamada poco habitual. Me estaba llamando la profesora del colegio de mi hijo. Entonces se presentó muy brevemente y me preguntó, ¿tú sabes que hoy los niños en mi clase francés estaban presentando a sus ídolos? Y dije, claro, Daniel me pidió la camiseta de su referente en fútbol, Marco Sena, para que se lo sacara de su baúl de los trofeos justo para ese fin. Y entonces ella continuó. Todos los niños presentaban deportistas, cantantes, actores, youtubers, que hoy es lo más habitual. Y cuando tocó el turno de Daniel, salió enfrente de la clase y te presentó a ti, empezando con estas palabras. Antes de mayor me encantaría ser como mi mamá. Eso pasó más o menos poquitos meses después de que mi libro, Educa a tu hijo para la felicidad y la abundancia, es un libro song, haya sido publicado aquí en España. La motivación, digamos, de mi libro era dotar a mi hijo de todas las herramientas que yo iba aprendiendo en este camino de coach. Al final del año pasado he decidido crear un magnífico movimiento que de verdad me ha robado el corazón, lo he llamado Proyecto Felicidad, cuyo fin es impactar de forma positiva en la vida de muchísimas familias y cambiar la vida de espero muchísimos niños becando sus estudios en una escuela donde está estudiando mi hijo a fin a mi mensaje. Me encantaría compartir con muchísimas mamás y muchísimos papás, con muchísimas familias, en resumen, todo lo que iba aprendiendo durante tantos años de estudios e investigaciones. Lo que quiero es crear un movimiento de padres educadores conscientes cuyo fin es educar a sus hijos para que sean felices y abundantes. Pero estoy muy consciente que para que eso suceda primero tenemos que parar y darnos cuenta de todo lo que no sabemos porque es muy complicado enseñar algo que nosotros mismos no conocemos. Por ello espero que el día 4 de mayo en Vinalab vengan muchísimas familias, sobre todo muchísimas mamás, porque coincide con el Día de la Madre, donde os podré conocer a todos y que no solamente os llevaréis este maravilloso obsequio, el regalo de vuestro ayuntamiento en forma de libro, sino que también pueda plantar en vuestros corazones esta semillita de transformación que nos ayudará a todos a hacer este mundo mucho mejor. Y sobre todo crear nuestros hijos, todos nuestros, para unos adultos jóvenes felices, abundantes y con una autoestima sana. Gracias.